Bueno, Quintero se tiene que quedar, Suazo sería importante para Colo-Colo que se quedara, pero por el jugador tiene que irse, está en la edad, me parece que tocó techo en Colo-Colo. Suazo, perdón, el Tortopaso, que termina contrato, creo que también tiene que quedarse, porque si se va Suazo, complicado reemplazar a los dos laterales titulares. Sin cubos de extranjera. Sin cubos de extranjera. Eso es lo importante. Yo le renovaría a Costa si es que Colo-Colo no es capaz de traer un extranjero superior a él. ¿No te pareció muy irregular lo de Costa? Muy irregular, pero tú sabes lo que rinde. Porque si Colo-Colo se va a deshacer de Costa para ir a buscar un paquete, otro Boussat, que es un jugador que no te marca mayores diferencias, mejor quédate con Costa.